estamos con bernardo blanco realizador y director de la película ham historia del agua en mendoza pero el título de la película es un poco más largo y creo que explica un poco mejor de qué se trata bienvenido bernardo ahora canal abierto bueno estás de paso por aquí porque estrenan esta película muy importante en este caso para mendoza y yo creo que para las luchas que tienen que ver con los socios ambientales y el agua si bien así como lo decís la película se va a pasar en el auditorio de ate hoy a las 19 30 horas miércoles 5 de julio y bueno el nombre de la película como vos decías es un poquito más largo es historia del agua de mendoza de cómo se protegió se perdió comenzó la lucha y se recuperó en 10 días hace referencia a una al título de una película de fabio fabio mendocino nosotros mendocinos que es este es el romance de la iniciativa francisca de cómo se dio quedó trunco y unas pocas cosas más 20 palabras 20 palabras también el título de nuestra película hace referencia a eso encierra un guiño de artístico y de momento homenaje vamos a apoyar un poco y darle a la película digamos porque por el interés que despierta bueno mira para quienes no conocen mendoza tiene una ley que es la 77 22 que protege al agua de hielo el agua de la provincia de los efectos en contaminantes de la mega minería cielo abierto esa ley este se sancionó en 2007 y tuvo una serie de ataques entre 2007 y en la actualidad particularmente en 2019 el gobernador actual gobernador de la provincia rodolfo suárez envía a la legislatura un proyecto de modificación de la ley cuasi de derogación y con el apoyo el gobierno digamos de la coalición radical pero con el apoyo sin ser necesario de la coalición peronista por decirlo de alguna manera no eran necesarios esos votos pero tuvieron el apoyo igual modifican la ley esto desató una serie de movilizaciones en la provincia sin precedentes ni en la provincia y nos animamos a decir con muy pocos precedentes a nivel mundial una movilización de esas características por un tema ambiental mira te cuento cuando modifican la ley que es el 20 de junio del 2007 yo dije perdimos acá los mendocinos no vamos a salir a la calle somos todos parcos ese fue el primer intento de modificación en 20 de me refiero al 20 de diciembre 2019 es cuando cuando ocurrió lo que lo que cuenta la película y bueno entre el 20 de diciembre del 2019 y el 30 de diciembre del 2019 que se consigue de nuevo la ley bueno hubo una serie de movilizaciones en toda la provincia y bueno básicamente eso es lo que cuenta la película ya los días que conmovieron a mendoza en un centro no fueron días fueron 10 días bien 10 días el hacer 17 22 es una ley pero esa ley tiene una historia tiene una lucha y tiene no ocurre y eso me parece que es una ley construida desde las de las asambleas desde la gente de la gente que defiende el agua una de las consignas de la película y bueno lo que se ve siempre es el agua de mendoza no se negocia porque crees que ahí está este concepto tan arraigado en la población de menos mira esto tiene que ver bueno nosotros pensamos mucho viste cuando estábamos construyendo la película desde donde empezar a contar y si bien la película cuenta estos 10 días básicamente arranca desde 10.000 años atrás con una animación que cuenta los primeros pobladores de la provincia por lo menos los primeros registros científicos que se tiene de presencia humana en el territorio hasta la construcción de la actual ciudad desde desde no se sabe cuánto tiempo atrás porque la verdad que no se sabe de hace cuánto tiempo atrás en mendoza hay gente que desvía el curso de los ríos para regar los cultivos y así producir sus alimentos podríamos decir 3.000 5.000 años atrás existe esa cultura que fue este reforzada por los incas porque en lo que es el valle de guantata que es donde está la actual ciudad de mendoza fue parte del imperio inca reforzada por los incas luego cuando llegaron los españoles traían también sus técnicas de riego reforzada por los españoles este por supuesto aniquilación de las poblaciones originarias mediante después reforzado por el estado nación argentino ocurrió lo mismo que con los españoles respecto de las poblaciones originarias y eso sigue hasta hoy yo me crié en mendoza y todos los que nos criamos en mendoza con un pedacito de río que pasa por la puerta de nuestra casa que son las acequias entonces yo creo que ahí hay una cuestión cultural particular con la conciencia del agua el respeto por el agua el cuidado del agua pero lo que pasó ahora en 2019 en mendoza este para mí tiene que ver con eso pero tiene que ver también con una conciencia global que se está teniendo respecto del calentamiento global la crisis climática y esto que podríamos llamar quizás las puertas de el colapso ambiental que es el momento en el que estamos entonces lo que pasó en mendoza tiene que ver con una cultura que mendoza tiene particularmente con el agua pero tiene que ver también con la crisis climática global y tiene que ver también con lo que pasó en chubut con la 5001 con lo que pasó en el mar del plata con el atlanticaso con lo que está pasando ahora en jujuy respecto del litio y la modificación de la de la constitución entonces me parece que hay una 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 red de bueno de asambleas de organizaciones de base y una serie de luchas en todo el territorio que está empujando por por modificar la realidad en el sentido de una producción de bienes y servicios más amigables con el ambiente como se verifica esta idea de que el agua estaba en conflicto o digamos está siendo cercada como se verifica claro como en mendoza digamos para decirlo más fácil digamos hay una crisis hídrica en mendoza hay una crisis hídrica o sea estamos en un proceso de calentamiento global justamente ayer fue el día más caliente de la historia registrado a nivel global 17 grados de temperatura media no sé si vieron que es en julio y estamos en remera en mendoza hace 15 años que está en una crisis hídrica en los ríos corre entre el 20 y el 50 por ciento del caudal histórico hace 15 años que mendoza corre entre el 20 y el 50 por ciento del caudal histórico por los ríos los glaciares están retrocediendo muchos han desaparecido se nota la sequía se nota la vegetación seca y bueno estén las mineras entre otras cosas lo que hacen en una utilización del agua absolutamente descomunal y es un agua que se que se quita del circuito natural del agua para siempre porque eso queda contaminado y en diques de cola que en el mejor de los casos no tienen pérdida y no se rompen pero pero es un agua que queda inutilizada para el resto de la eternidad es la propuesta que hacen las mega mineras y cómo conviven con esta idea de que también en mendoza y producción vitivinícola que es también casi que un monocultivo que hace un uso intenso del agua como 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 dialogan con eso o como se pelean con eso o como forma eso parte del imaginario social porque sin agua no hay vino pero pero el agua es intensa en su consumo sí bueno te voy a contar un par de cosas antes de contestarte viste yo estudio comunicación me gusta prestar mucha atención a ese tema y creo que está como bastante sobrevalorado el derecho a la opinión viste entonces por ahí resulta que aparecen opiniones que se establecen como verdades y quizás no sean de tal manera entonces para mí opinar en un medio de comunicación es delicado te digo esto porque lo que puedo llegar a decir a continuación este es quizás una mirada muy subjetiva y quizás no sea la realidad no pero bueno desde mi punto de vista el entramado social que defiende la 77 22 es muy complejo porque no es solamente digamos las bases populares y las asambleas les interesades en que el agua no se contamine de pronto tenés una oligarquía que tiene que ver con la vitivinicultura por ejemplo que hace también un uso de agua y que no tiene ningún interés en que se contamine el agua con las mineras y de pronto tenés metido a danone que compró villavicencio que es una embotelladora de agua cosa que yo con la que no estoy de acuerdo pero ellos tampoco están de acuerdo con que entren las mineras y les contaminen su agua que están vendiendo entonces el entramado que defiende el agua y pulsa porque se mantenga la 77 22 es complejo entonces desde este punto de vista se podría decir que en la defensa del agua de la 77 22 las embotelladoras de agua y la empresa vitivinícola terminan siendo aliados lo que no significa que uno después pueda decir la verdad que el riego a manto es un abuso del agua debería ser todo riego por goteo o mínimo un mix de riego por goteo y otro tipo de riego yendo un poco a la construcción de esta película digamos tiene una característica importantísima o muy diferente que está hecha en base a un archivo vamos a decirlo social un archivo del común no un archivo de imágenes de fotos de audios de whatsapps de de incluso registros profesionales compilados por ustedes editados por ustedes con un guión pero es eso eso está disponible esto esto es la parte interesante de tu película es decir es una película que es activista porque tiene tiene este registro pero a su vez el material con que está construida la película está disponible y es un es un bien común es de dominio público quiero decir que bueno la película tiene esta característica que que la hace un poco especial que es una película que está realizada únicamente con material de archivo no tiene ni voz en off ni entrevistas para lo cual nosotros nos pusimos a buscar archivo en toda la provincia viajamos por toda la provincia buscando material de archivo conseguimos más de 23.000 archivos entre audios de whatsapp vídeos de celulares vídeos de drones de compañeros lo que grabé yo algunos canales que no se dieron su material todo esto compone este este archivo que son más de 23.000 archivos que nosotros decidimos subirlos a un servicio que se llama terabox que es como un drive pero que puede almacenar un tela de material a donde está todo el material disponible para descarga para quien quiera hacerse un videoclip un trabajo práctico para la facultad una tesis para la universidad un podcast o se quiere bajar todo y hacer otro documental eso está disponible de hecho ya han pasado varias cosas de estas que yo te acabo de mencionar recién hace un año y medio que nosotros liberamos todo el material y recién ahora estamos estrenando la película eso fue digamos un salto de fe este pero también tiene que ver con la militancia porque nosotros hemos recogido todo este material de archivo no solamente para hacer una película mía 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 sino para para que se difunda el tema para que se discuta sobre el tema para que un montón de gente produzca material y pueda llegar a lugares y contaron lugares donde nosotros no podríamos llegar de ninguna manera en este sentido es justamente al ser un casi con la película de construcción colectiva aunque hay detrás sea un trabajo de guión y un trabajo técnico importante me gustaría preguntarte de esos de esos días donde un poco parecido a lo que está pasando en jujuy digamos los primeros días las primeras semanas hubo un cerco informativo un apagón donde no sabíamos nada solamente nos podíamos enterar las redes que estaban trabajando la red de comunicación más alternativas o que no forman parte de los medios hegemónicos contamos un poco eso porque esta es justamente este esta movilización tuvo como característica ser muy registrada por esta cantidad de archivos que me estás diciendo no sé o sea la revolución no va a ser televisada pero por lo menos va a ser grabar en un celular sí yo tengo mi visión particular y personal también al respecto y vuelvo un poco lo que te decía antes de la opinión en mi opinión creo que lo que pasó fue que este complot entre los dos bloques mayoritarios de la política no caracterizados en radicalismo y peronismo pero bueno son entradas un poco más complejos este en alianza con los medios tradicionales de comunicación a mí me cuesta decir hegemónico es una categoría que discuto si querés después profundizamos porque hizo que estallara en estos registros y todas las movilizaciones de la provincia porque no era algo contra los radicales o contra los peronistas entendés era como pueblo clase política una dislocación absoluta una falta de interpretación total de la clase política respecto de la cultura de mendoza y el que estaba pasando por abajo claro y este cerco mediático hizo que la gente todavía se se produciera material de hecho yo me puse a producir material por esto digamos ibas una marcha volvía a tu casa aprendidas la tele y estaba el chavo del ocho los simpson viste y de pronto habían 20 mil personas en la calle y en la tele no estaba pasando nada eso fue lo que a mí en particular me motivó a sacar la cámara y grabar dije esto está que está pasando histórico no está saliendo en los medios de comunicación no sé hay que grabarlo y creo que esto que me pasó a mí le pasó a un montón de colegas y le pasó a un montón de gente que no se dedica profesionalmente al asunto pero decidió grabar igual con sus celulares con lo que tenía a mano eso y bueno este en la coyuntura en la que estamos que es la convergencia digital no es cierto que todos tenemos un celular y todos podemos grabar eso también colaboró digamos para que haya la cantidad de registro que hay distinto de lo que pasó en 2007 que fue cuando se sancionó la ley o quizás en 2001 acá en buenos aires cuando bueno pasó lo de la rúa este bueno esas características me parece que hace que que se haya producido toda esa cantidad de material y bueno todo eso está en la película la película es un sinfín de archivos taca 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 uno detrás de otro que es muy loco porque apenas no más que arranca la película como que te olvidas que estás pasando de un celular a un dron o una cámara profesional y bueno te va llevando ahí te va llevando la narración y bueno espero que la disfruten por último me gustaría preguntarte en estas presentaciones de la película ahora está en el marco del festival doca documentalista argentina está en competencia pero bueno también está presentando en supongo yo en mendoza en lugares donde 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 la lucha estuvo presente donde la 77 22 era la herramienta para para luchar contra los que querían conculcar la como como fue esa esa presentación que te devolvió de ir con la película a los lugares donde se se hizo mira la verdad que todo lo que está pasando con la película no estaba en mis planes y me supera este ampliamente y supera ampliamente mis expectativas apenas estamos nosotros estrenando la película esta es la sexta presentación incluida una presentación de prensa e hicimos dos presentaciones especiales en mendoza en el marco de lo que es el aniversario de la sanción de la 77 22 que fue en 2007 en junio del 2007 y bueno presentamos en uspallata y en san carlos que son dos lugares neurálgicos de la lucha no los únicos pero son dos dos lugares neurálgicos de allí partió la primera caravana me parece no la primera caravana partido de san carlos claro si la caravana grande en 2019 parte de san carlos 100 kilómetros a pie para llegar a la ciudad de mendoza épico si los reprimieron continuaron en el lugar fueron como 48 horas de marcha de gente en la casa bueno cuando terminamos de mostrar la película en san carlos siempre que terminamos de mostrar la película la gente queda enardecida empieza a cantar consignas sea o no de mendoza acá en en olivos cuando fue el estreno en el festival de derechos humanos la gente olivo cantaba el agua de mendoza no se negocia pero en san carlos cuando terminó la película la gente se puso a cantar jujuy escucha tu lucha es nuestra lucha tremendo y esto lo que te digo que tienen en relación todas estas luchas que el caso de mendoza no es aislado no tiene que ver con un montón de cosas que están pasando en el interior del país y no tanto porque el mar del plata con el atlanticaso también y y hay una conciencia no hay una conciencia de que son luchas hermanas y de que estamos ahí en la misma bernardo te agradezco mucho la entrevista gracias por venir a canal abierto muchos éxitos con con la proyección y con la competencia bueno bueno gracias gracias por la entrevista a vos a ya a 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